El que no tiene 20.000 planos echando cera Igual me estoy bañando, no se como va esto Igual me estoy bañando, no se como va esto Hola soy Nachocha y voy a hacer un tutorial de Nolly Frontside Daily Para hacer el Nolly Tailess tienes que tener pillado el Nolly Frontside y el Tailess es conveniente que sepas hacerlo Bueno el Tailess no es imprescindible saber hacerlo porque es una forma diferente de subirlo Ya que para hacer Olly tienes que hacer más pop, para hacer Olly Frontside Tailess tienes que hacer más pop Y pues tiene que pasar todo el patín por encima del cajón Para mí es casi más fácil hacer el Nolly Frontside Tailess porque le picas el Nolly y el patín ya está subido Solo tienes que picar el Nolly y pisar bien atrás Lo que sí que es importante, que aunque no haga falta subir el Nolly a Frontside Tailess Tiene que slayar bien, tienes que saber slayarlo Y lo mejor para slayarlo bien es echarle cera bien Sobre todo por aquí que te puedes olvidar La parte de las redes es importante porque es lo que más te frena Y también hay que tener en cuenta que el Tail llega hasta aquí Le echas bien cera arriba y ya está Para pillar el equilibrio bien arriba Tienes que llevar los hombros Pues puedes llevarlos igual en paralelo al bordillo o como más cómodo te sientas Pero lo que sí es importante es que cuando lo quieras sacar Hagas un gesto brusco para el lado contrario Y cruzar un poco los pies y se sale solo Y cruzar un poco los pies y se sale solo